Bueno, en esta oportunidad los invito a disfrutar de este libro que se llama ¿Qué tren, qué tren? de Pablo y Franco Bernasconi. ¿Qué tren, qué tren? lleva noticias buenas y malas, chismosas, discretas, cambia secretos por bicicletas. ¿Qué tren, qué tren? transporta melenas, dientes pinchudos, plumas, pezuñas, ojos abiertos y sustos peludos. ¿Qué tren, qué tren? carga minutos envueltos en horas, esperan sentados y solo se bajan si están apurados. ¿Qué tren, qué tren? regala futuros llenos de sueños, ventanas abiertas, paseos en nube y playas desiertas. ¿Qué tren, qué tren? guarda raspones, junta porrazos, golpes chichones, mezcla sonrisas con moretones. ¿Qué tren, qué tren? sopla trompetas, toca violines, pianos, guitarras, baila descalzo o en mocasines. ¿Qué tren, qué tren? fabrica aventuras de tiza y madera, reparte misiones, despliega mil mundos sin instrucciones. ¿Qué tren, qué tren? recoge diamantes caídos del cielo, la luna les dijo que cuando saltaran cumplieran deseos. ¿Qué tren, qué tren? nos lleva de viaje, serás pasajero, serás conductor, subamos que arranca a todo vapor. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y colorín colorido, este tren llegó a su destino. Ahora te invito a que si tenés ganas, podés construir tu propio tren. Y poner en cada vagón lo que vos desees, lo que desee tu familia. Muchas gracias por compartir este cuento conmigo. ¡Gracias!